él es green más conocido como el payasito bozo viaja en tren como todo humilde hoy ya ahora déjelo pasar pe él llega a un banco el guardia no lo deja pasar así es que saca su arma y el guardia lo deja pasar le muestra que tiene explosivos en su cuerpo el guardia dice ya ya perripe ya ya fue pe y le da su arma el payaso entra al banco y grite esto es un asalto pero nadie le hace caso hasta que dispara todos ponen sus manos en su cabeza y allí empieza a gritar a los vamos a morir le da una bolsa en la cajera dice que lo lleno lleva a todos los reinés a la bóveda llegan los policías retiran a la gente del perímetro le da una bolsa más a la cajera para que lo llene se lleva al gerente para que haga una llamada y dice que acabará con los que le den problemas primero y el loco se pone a llorar ahí el gerente le dice que se rinda mejor no tiene salida el payaso le muestra la dinamita y llama a los policías diciendo que no se acerquen porque si no explotará a todo el lugar llega el jefe de policías rochinger le muestran que un payaso está robando el banco los reinés empiezan a entrar a la locura el payaso empieza a disparar a las cámaras de vigilancia en eso escucha una llamada que es el jefe de policía rochinger ahí hacen la práctica clásica de ladrón policía el payaso dice que todo el banco está lleno de explosivos así que los policías cancelan la entrada le proponen un trato el payaso pide un autobús con tanque lleno una moto dos helicópteros y dos camiones y acuerdan a un ren por demanda el payaso les da 30 minutos los reinés empiezan a discutir de quién debería salir primero voy a vomitar dejemos que el sal y el loco vomita y se escuchan a los helicópteros ha sido una votación democrática de quién debería salir y sacan al loco empieza a hablar huevadas al salir el payaso vuelve a entrar en los rehenes ahí el gerente les da un reloj de obsequio uno refino pero éste se burla sarcásticamente y lo deja ahí veo una chica que lo está mirando y ella le dice que es un cobarde por estar con su arma el payaso se pone triste ella no habla por los demás señor payaso y otro rehen le dice que no le haga caso que atentan lo que sea chica para evitar que se ofendiera al payaso deciden que sea la próxima rehen en salir empiezan a llegar los solicitados por el payaso ayer ren le dan mal los datos de la apariencia del payaso el payaso recibe la llamada y le dice que ya tiene sus motos y el autobús que saque dos rehenes más ahí sea la chica y un pata que no vive en los rehenes cuando están inventando cosas del payaso la chica se da cuenta que tiene una mancha en la parte de su oreja pero no se dan cuenta los policías ahí llega el camión monstruo el policía llama al payaso pero nadie contesta todos se encuentran esperando los rehenes se encuentran agusteados el payaso llama al oficial pidiendo más tiempo pero ahí vemos que eran los asaltantes así que vamos a presentarlos de nuevo él es grim el payaso ella es phillips la chica del payaso y él es loomis el pa amigo del payaso se besan phillips y grimm ahí recuerda momentos juntos en el pasado grimm vuelve a llamar a rochinger y le dice que ese monstruo camión no sirve quería uno con carrocería hidráulica ahí loomis suena la bocina el policía dice que fue eso pero el payaso lo despista luego va en loomis y le dice que olvide lo que pasó y que lo lleve al aeropuerto el policía con su escuadrón escucha la llamada y notan que ese ruido era la bucina de un carro ahí grimm dice que igual tienen tiempo de sobra ya que los policías aún no saben que él no está ahí y demorarán haciendo preguntas a los rehenes phillips pregunta a los trabajadores dónde es el camino hacia Brooklyn pero al sacar el cartel ya no lo recuerdan en eso los policías entran al banco bien les agradece por su colaboración y sigue su camino el policía libera a los rehenes de payaso anda perdió sin saber cómo llegar hacia Brooklyn ahí preguntan a un tipo que está estacionado su auto le preguntan por Brooklyn y él saca su mapa green sospecha un poco del tipo por ser tan amable y pero igual de todos modos va a preguntarle ahí el pata le enseña el camino y le dice esto es un asalto así que se da cuenta que green tiene mucho dinero pegado a su espalda y se lleva el dinero dejando su mapa ahí empiezan a pelear entre los tres pero decide que escapar es lo mejor el gerente le dice a rochinger si el payaso escapa lo van a demandar los del banco el team payasos bueno el departamento de phillips y ahí vemos cómo sacaron el dinero cuando están cambiándose se quema la casa del vecino y llegan los bomberos ahí también llega el señor edison quien saca el arma por ver a gente extraña en su casa y los lleva a los payasos hacia la ventana en eso green le juega la psicología para que los dejen salir justo ahí los bomberos mueven el auto que se va por la pendiente el policía se entera que el payaso estaba jugando con la rubia va a buscar a la rubia y se da cuenta que los tres reinas que salieron eran los asaltantes team payasos piden un taxi pero nadie se detiene así que green le dice que planeó otro vuelo por si salía mal phillips le empieza a reclamar por no haberle contado sobre eso lo mismo empieza a gritar a lo loco en el taxi y ahí uno lo necesitamos le dicen que los lleva al aeropuerto en el carro green si phillips se amistan el taxista era extranjero no conocía el idioma y solamente repetía así que green le enseña un afiche del avión para que se guíe el taxista se pasa la luz roja y loomis empieza a gritar a lo loco y ve otro taxi y se baja por la ley de la física se choca con un puesto de periódico green y phillips bajan a ayudarlo el taxista sube asustado a su auto el policía sigue buscando los asaltantes pero no encuentra ningún dato que le ayude en eso la oficial informa que un hombre saltó de un carro en movimiento así que el oficial se da cuenta que son ellos y manda varios patrulleros en eso loomis se para y green se lo lleva justo ahí llegan los policías el taxista baja de su auto haciéndole señal para que los arresten los asaltantes entran en una junta de mafiosos ahí les juega lo psicológico así no se pasa por su jefe de ellos y les pide el dinero su flora los convence pero primero deciden llamar al jefe para ver si es cierto ahí green sigue con su flora diciendo que se llama al señor lomino se molestará por hacerle perder el tiempo y los convence que le den el dinero el jefe le besa la mano y ellos salen sanos y salvos phillips le besa green agradeciéndole justo ahí se para un autobús loomis tratando de llegar se cae pero suben a todos el conductor les pide cambio exacto si no nos suben cambio exacto fuera el taxista está buscándolos en eso green se va a buscar cambio empuja un oficial hace su cola en el supermercado como se demora le trata de ayudar al vendedor también llega la escena mario el verdadero cobrador de la mafia green sale de la tienda con cambio tras él va a mario los policías al ver el estado lo detienen el taxista trata de delatarlos pero no lo entienden hace confundir que fue mario quien saltó del auto lo mismo se está hablando con phillips y llegan el tema del hijos ahí phillips le dice que está embarazada lo me dice porque no le contó a grims y phillips le contesta que hay tipos que te vuelven loca y que hay tipos para casarse porque si no es excitante no es confiable green consulta al chofer de cuánto tiempo llegarán y dice que son 30 minutos aproximadamente el policía está interrogando a mario hay los otros oficiales le traen al taxista el jefe de policía le dicen que traigan un intérprete ya que no le entendía nada y se dan cuenta que se fueron en el autobús mientras que en el autobús el loco de la guitarra se quiere meter al auto el loco guitarra se mete al autobús el chofer lo saca por no tener su pasaje green les da los seis cáparas que se bajen llegan a su parada una calle silenciosa y oscura ahí escuchan a una señorita gritando ellos siguen su camino en eso ven una luz potente es un carrito el jefe de policía detiene el autobús y se va al aeropuerto con el taxista team payaso sube en el carrito ahí phillips le cuenta del embarazo a green green le dice que porque no me avisa antes phillips le dice que quizás se hubiera arruinado el plan llegan al aeropuerto green va por los boletos y se cuela la cola y pide los boletos del avión llega el escuadrón de refuerzo al aeropuerto green se da cuenta de los policías y dice que lo mejor es separarse de ese modo tendrán posibilidades de pasar desapercibidos phillips le dice que lo mejor es dejarlos green la convence que tendrán un futuro juntos lo mismo y green se van al baño ya que el dinero del cuerpo se lo incomodaba bastante que porquerías hay en esta ciudad llegan a la área de abordaje suben al avión y green busca phillips pero ya no está así que le dice a loomis que lo mejor es que él se adelante green buscará a phillips ahí el jefe de la policía se ingresa al avión y ve a lombino el jefe de los jefes de la mafia y empiezan a pelear en medio de la pelea phillips sale del baño el jefe detiene a lombino mario delata diciendo que es él el taxista dice que no pero no lo entiende el jefe va a agradecer a green por su ayuda le pide sus nombres y dirección él inventa los datos y se baja el policía del avión la prensa empieza a felicitar a rochinger por atrapar al mafioso al final se da cuenta de que lo engañaron pero el avión ya zarpó con los tres juntos hasta que más mala suerte tuvieron estos patas pero al final salieron afortunados bueno gente eso es todo por esta oportunidad si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y comentar que el próximo vídeo quisiera que resumiramos